Esta es la noche donde tus pesadillas se harán realidad, donde tu mente y tu cuerpo se transportarán A otra dimensión, prepárate para vivir la fiesta más escalofriante del año Noche de Halloween 2013 Noche de Halloween 2013 Este sábado 2 de noviembre, Mesa de los Santos, Pinca Villainez Apertura 8 de la noche Compra tu boleta al 315-378-1052 O al 315-371-9185 Organiza la familia Rodríguez Noche de Halloween 2013